Todo el eje cafetero en los puntos a apostar su suerte y facilísimo ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Y ahora atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador que es el número 6 0 5 6. Lo verificamos juntos, aquí está el ganador 6 0 5 6 60 56, número ganador delegado, esto es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Chinchina, recuerde Cafeterito es más oportunidad para ganar.